Seguimos adelante, camino de una tertulia en un día muy especial, porque esto hay que contarlo y que comentarlo, pero es un día de cielos despejados, un chubasquillo en el norte, como es normal, estamos a 24 de julio, 33 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Valencia, 41 grados, y la mínima, otra vez los 12 grados, ahí se ha quedado el termómetro, en Burgos, en León y en la Gélida Lugo. Bueno, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro, a contarles lo que pasó ayer, hasta donde sabemos, lo que significa lo que pasó ayer, y luego las consecuencias que tiene para los medios. Hoy varía mucho el tratamiento editorial, esta mañana os escuchaba, cuando dabais, lo del penalti de Jukic, me parece demasiado heroico, porque ayer fallaron más que los penaltis en Francia. Podríamos ser que es más bien el penalti de Ramos contra el Bayern de Múnich, que lo tiró a la calle del payaso Fofó, en Vallecas, o sea, no... Y no jugaba aquí en el campo del Rayo Vallecano, jugaba en el Bernabéu. Pero son cosas que pasan. Ahora, las consecuencias. Lo primero, nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo. España está peor desde ayer, sí, porque no ha mejorado. Esto va a empeorar, posiblemente, por de pronto, económicamente, nos esperan cinco meses horrorosos, y probablemente, probablemente vamos a una repetición electoral. En lo cual, bueno, pues, en fin, vamos a ver si la gente se entera de qué es el voto útil, de qué es lo que supone, después de cinco meses, que ya digo, van a ser de quiebras, de cierres, de paro, etcétera. Dirán, no es paro, es fijo o discontinuo. Sí, pero que no trabajan, vamos ni cobran. Pero hay una sociedad muy argentinizada, que es lo que han aparecido en estos cinco años de Sánchez, es evidente que se ha consolidado un sector argentino que vive mal, pero sin trabajar. ¿Qué es la fórmula comunista? Es decir, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Resultado, miseria y compañía. Pero es una sociedad sin horizontes que cree que vive bien. Bueno, pues si vive bien, si creen que viven bien. Ahora, esto supone que hay que rendirse. Jamás. Pero jamás. Pero vamos, esto es lo último. Vamos a ver, España ha estado en peores situaciones. Cuando llega Napoleón, se planta en Chamartín y después en Chamberí y coloca a Pepe Botella de Rey, ¿qué hizo el empecinado y compañía? Pues seguir combatiendo, que es lo que vamos a hacer nosotros. Es Radio España Independiente, que quieren romper España, que van a ello, que van a ello, que además esto ha ido preparándose, sobre todo hubo una ocasión de impedirlo, que la tuvo don Mariano Rajoy Bray, al que todavía sacan en público en las romerías, a orillas de una empanada de la Amprea. Y viva el vino. Bueno, ¿y qué hicieron cuando el golpe de Estado en Cataluña? Se quitaron de en medio. Soraya huyó, dijo que ella confiaba, estuvo de presidenta de la Generalidad durante meses. Y lo que hizo Mariano fue convocar elecciones en lugar de destruir las bases del golpe de Estado, cerrar los medios, acabar con las subvenciones, intervenir la Generalidad por 10 años. No se hizo, bueno, ahí está, Cataluña ayer decidió la imposibilidad de cambio en España. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora hay gobierno Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que lo normal es que vayamos a una repetición electoral. Ahora, que vamos a peor, eso seguro. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque evidentemente el rey ahora tiene que llamar a Feijó que ganó las elecciones, que subió millones de votos con respecto a las últimas, que no es suficiente porque Vox tampoco llegó. Vox perdió ayer 630.000 votos y salió echándole la culpa a las encuestas. Hombre, sus candidatos aquí, por ejemplo, los de Murcia, los de Cataluña, no pudieron ni siquiera hacer propaganda porque él no les dejó. Él sí, él le hacía propaganda en los programas que detesta, dice, que desprecia porque ataca, pues en Radio Nacional, en El País, en Ana Rosa. O sea, él sí podía hacer campaña. Pero los suyos, sus sicarios, sus chicos, su grey, su congregación, sus monaguillos, no. Resultado, el que pasó ayer. Pero insisto, aquí lo fundamental es que cuando tú estás en los medios para defender una serie de principios, los principios no cambian. Te puede ir peor o mejor, pero nos ha ido ya muy mal otras veces. Yo recordaba en el año 86, cuando después del golpe al Poder Judicial en el 85 y del referéndum de la OTAN, que fue la mayor tomadura de pelo que se ha hecho a los españoles, ganó otra vez el PSOE con mayoría absoluta y entonces salió el Bellotari Barra diciendo que unos cuantos en los que tenía el honor de contarme tendríamos que estar fuera de España y del periodismo. Por de pronto, el periodismo y si era posible, de España. Es decir, que esto ya lo hemos vivido. Y siempre es igual. Luego, con Aznar se perdió una ocasión, a medias, y con Mariano se han perdido todas. Pero estos son los bueyes que hay, con estos bueyes hay que hablar. Y tenemos la sociedad que tenemos y hay que espabilar a sacar un mejor resultado en las elecciones de diciembre, si vienen, que lo más probable es que vengan. Pero lo primero, vamos a contar exactamente lo que pasó ayer en el programa que hicimos aquí en el radio, que estábamos todos, bueno, contamos exactamente lo que pasaba en cada momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que perderle la cara a la realidad ni echar la culpa a las encuestas y tal. ¿Hay una mayoría de españoles? No, no hay una mayoría de españoles. O sea, la derecha sacó más votos que la izquierda. Lo que pasa es que hay una mayoría separatista que está aliada a Sánchez, mejor dicho, Sánchez no es el PSOE, Sánchez es la ETA, Sánchez es el golpismo catalán de la izquierda y además es Cocomocho, si Cocomocho quiere, porque Puigdemont no creo que quiera. Y lo normal es que se abstenga y tal. Que pueden formar gobierno también con Puigdemont con un referéndum a la carta, lo tiene que aprobar el Parlamento y estaremos aquí para decir que eso es ilegal y que de ninguna manera lo vamos a aceptar. Y ahí vamos a estar encallados. ¿Cuánto tiempo? Argentina lleva 70 años hundiéndose, porque hay una gente que se ha acostumbrado a vivir miserablemente. Y vamos camino de Argentina, recordarán ustedes que se lo digo hace tiempo, el camino de Argentina lo estamos siguiendo paso a paso, pero de una manera ineluctable. Vamos con los datos de ayer. Alberto Núñez Feijó gana las elecciones con 136 escaños y el 33% de los votos pero tiene escasas posibilidades de formar gobierno. Junto a Vox que consigue 33 escaños, 19 diputados y 600.000 votos menos que en 2019 suman 169 escaños. Solo en el mejor de los casos con el diputado de UPN y el de Coalición Canaria Feijó lideraría un grupo de 171 representantes. Mientras tanto Pedro Sánchez está en condiciones de convertirse en el primer presidente del gobierno que llega a Moncloa habiendo perdido las elecciones. Con 122 escaños dos más que las elecciones de 2019 puede reeditar el gobierno Frankenstein alcanzando los 172 escaños y sacar un gobierno en segunda votación dependiente de Junts y de Puigdemont que con 7 diputados tiene la llave de gobierno. Su portavoz Miriam Nogueras dejó claro anoche que no entregarán sus votos a Sánchez a cambio de nada. Quien sí lo hará porque así lo ha expresado reiteradamente durante la campaña es Yolanda Díaz que tiene 31 escaños y más de 3 millones de votos. Escuchamos a Feijóo, a Sánchez, a Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Miriam Nogueras. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. No me temblará en absoluto el pulso al seguir manteniendo la posición. Nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila. Bueno, la gente de la PSOE y de la SUMAR pues tal vez os mirar más tranquila porque les da igual el futuro de España como ellos no trabajan pero desde luego la gente que tiene que ganarse la vida no tiene ningún motivo para la tranquilidad. Bueno, hoy hoy en verdad si es que el problema de los partidos políticos que son pirámides es que nadie se atreve a criticar al jefe salvo que el jefe diga criticadme hasta aquí y diga hasta dónde. Esto es un problema estructural de los partidos políticos en todas partes en especial en España donde las listas electorales las hace el jefe y entran los que entran y se llevan bien con el jefe o la jefa o lo jefo. Eso es así. Bueno, entonces, esta tarde Feijó tiene que reunir a su junta directiva que es la junta dirigida sería más correcto decir Feijó ha ensamblado en un año el partido que ha creído que podía funcionar no ha funcionado lo suficiente. La campaña la última semana ha sido desastrosa la campaña electoral solo ha tenido una parte buena, que es el debate de Feijóo y la colaboración de Ayuso. Todo lo demás ha sido una catástrofe. Desde el chanquete, el verano azul, hasta, bueno, ni les cuento de qué ha servido Borja Semper para perder escaños en el País Vasco o no ganar. ¿De qué ha servido en Cataluña el puñado de patriotas de Vox, que son la medio puñado ahora? Aquí lo explicó muy bien con números en la mano. PP y Vox podían haber sacado un diputado en Lérida y otro en Gerona. No han sacado ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque han ido a la suya, cada uno a vender su mercancía. El PP se ha creído que era más fuerte contra Vox y se ha equivocado. Y Vox se ha creído que es más fuerte contra el PP y se equivoca todavía más. La prueba es que Vox, a cuyos candidatos no hemos podido conocer aquí, porque Abascal lo ha prohibido, él es así. Es que él es así. Imagínense, si él se comporta así en la oposición, cómo sería en el gobierno. Todavía me veo en la cárcel donde un meteofranco de milagro esté todavía. Pero es igual. Es igual. Son los bueyes que tenemos. Con estos bueyes hay que hablar. Vox se ha pegado un trompazo monumental. Y la culpa no es de las encuestas. Las encuestas han perjudicado al PP, porque han salido todos los idiotas a hacer hasta quinielas de ministros. Ayudados por los chicos de Teodoro, que ahora son los de Bendodo, que por cierto vaya campaña se ha cascado al tiro. Pero la cuestión es si a partir de ahora Feijó cambia una costumbre de Mariano, y es mirar a la realidad a la cara. Hemos hecho una mala campaña electoral, nos han equivocado las encuestas, y aunque yo gane el debate, la campaña ha sido mala. ¿Por qué? Porque tenemos un partido flojo. Y porque en España, mediáticamente, el dominio de la izquierda es total. Y eso, en buena parte, es culpa del PP. De Mariano y compañía. Esta tarde, esta tarde, se reúne, lo que no sé es a qué hora, la junta directiva o dirigida del Partido Popular. Maite Loreiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. ¿A qué hora reúne a, no sé, iba a decir a sus bollardos, o a sus, no sé, a sus monaguillos, Feijó? Porque ayer, después de ver a las cheerleaders dar botecitos y cantar, realmente hay espectáculos indecorosos. Veía, Ayuso se ruborizaba, se veía de lejos que se ruborizaba, viendo saltar, oa, 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 feijó a la Moncloa, oa, 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 la torta que te boa. O sea, pero vamos a ver, son mamarrachos. Después de perder la ocasión de ayer, ¿qué botes dais? Se ve que son automáticos, hay gente que viene ya con el bote puesto. Pero lo cierto es que hoy es una junta en la que tienen que ponerse a trabajar en serio. Sí, se reúne a las cinco de la tarde, es el máximo órgano del partido entre congresos, del forman parte diputados, senadores, presidentes autonómicos. Y ante ellos, Alberto Núñez dijo que va a defender su derecho a gobernar. Ya lo dijo anoche, como decías, en esa fiesta que se montó bastante avanzada la noche. Porque hay que recordar que cuando todavía el escrutinio era de más del 50%, se daba la victoria incluso todavía al Partido Socialista. Esta fiesta del balcón de Génova contrastaba completamente con el ánimo expresado hacía apenas unos minutos por los propios simpatizantes, que estaban totalmente, bueno, incrédulos ante lo que estaba ocurriendo. Ayer en Génova achacaban también ese exceso de confianza durante toda la campaña, a que fallaron estrepitosamente las encuestas. Incluso hablaban de la propia noche electoral, como los sondeos a pie de urna o los estudios que se habían realizado en las últimas horas habían fallado por completo. Y los cálculos ya que hacían como última esperanza, digamos, de poder gobernar o ir a una situación de bloqueo que evite la repetición electoral, es contar con la excepción, al menos en segunda vuelta, de Vox, de Coalición Canaria, de UPN y también del PNV. Un menjunje complicado, una foto difícil. Oye, pero realmente hay un problema cerebral en ese partido, ¿eh? Había pocas neuronas, pero están muy deterioradas. También podría ser que se ausentaran todos a lo casero o que votaran al revés, hay otra posibilidad. Pero están realmente idiotas. O sea, estos no saben que las elecciones hay que ganarlas y que si no las ganas, te las ganan. Bueno, pues era el único cálculo que, bueno, ya es verdad que son horas muy avanzadas, ¿no?, cuando todavía no se ha digerido el resultado de ahí, bueno, quizá esta reunión… No se ha digerido lo que se ha comido y lo que se ha bebido, claro. Sí, pero bueno, es verdad que el estado de consternación puede hacer que, bueno, haya todo tipo de cálculos, elucubraciones. Es cierto que, sobre todo, escuchábamos, por un lado, en la sede de Vox, que lo habéis comentado, cómo echaban la culpa a las encuestas. Y, sobre todo, también señalaban al voto útil propiciado por el Partido Popular. Y también, desde la Sénova de Génova, los cálculos que se hacían es que esa falta de empuje final del voto útil en provincias clave como Gerona, como Lérida, como Burgos, hasta un total incluso de ocho provincias, decían, habían impedido que ocho diputados caeran del lado del PP y se restaran a la izquierda, que es lo importante, porque ahí sí se habría propiciado una suma de la derecha. Bueno, eso está… No hay otra… Es importante lo que cuentas, porque se han quedado a cinco escaños, ¿eh? Sí, sí. Tampoco es que esos ocho, aunque hubieran sido seis, hubieran sido suficientes. Pero es que no hubo pacto, por ejemplo, en Lérida y en Gerona, que ahí son diputados, dos que la derecha tenía seguros y ha perdido. Sí, Vox, decían, ha conseguido un resultado, un porcentaje bastante amplio, que no se ha traducido en escaños, cuando el PP se ha quedado apenas unos cientos de votos de poder conseguir ese diputado. Bueno, son ahora cálculos posteriores también a las elecciones que hacen los partidos. Que no sabemos si tendrán utilidad en caso de que se repitan las elecciones. Mientras no aparezca el fantasma de Pontevedra, diciendo, yo confío en Aitor. Porque es que cuando te he oído decir que confiaban en que se abstuviera el PNV. Pero, ¿qué es el padre de la ETA? Es que parece que no lo entienden. El padre es el PNV y la madre es la Iglesia Católica Vasca. O sea, en fin, hay cosas que no cambian. Vamos a ver, porque al que vi muy entero fue a Feijóo en el discurso. Estaba tranquilo. Daba la impresión de que era el único que contaba con la posibilidad de perder. Sí, es cierto que se veía en ese balcón muchísimo más contenido, desde luego en la euforia, que los que le rodeaban. En una actitud bastante similar a la de Isabel Díaz Ayuso. Que casi, bueno, le costaba dar las gracias por la vergüenza que sentía de ver a sus simpatizantes. Cómo la coreaban, cómo aplaudían, cómo mostraban esa euforia. Viendo unos resultados, la verdad es que para el país muy dramáticos. No solo para el Partido Popular romper las expectativas por completo y un juego completamente que no tenían ahora mismo sobre la mesa, sino el no sumar. Esta es la cuestión clave. Bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla la cuestión. Y como decía Pemán del Consejo Nacional del Movimiento, decía, es una organización que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Pero todos sacaban el cupón, cobraban y se iban de veraneo. Además siempre se reunía junto antes del verano. Entonces Franco se iba a veranear en San Sebastián y lo recibían ahí todas las gabarras en el muelle. Puu, puu, que viene el caudillo. Puu, puu. Puu, cómo cambia la cosa. Muchas gracias, Maite. Un abrazo, Ibérico. Bueno, vamos a ver ahora en el otro lado, donde también tienen un problema. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle a Pulsemon para que nos apoye? Y después, ¿cómo lo podemos concretar? O bien vamos a nuevas elecciones. Como es tan soberbio y le ha salido bien esta jugada a Sánchez, quién sabe por dónde irá. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo ves? ¿Por dónde va a ir más bien? Dando por hecho que no hay problema en repetir elecciones en Navidad, que es cuando tocaría, o que vaya a hacer todo lo posible por convencer a Pulsemon de que hay un referéndum que no lo sea, pero que lo sea, pero que lo parezca, pero que sea de verdad. Hombre, pues ayer Pedro Sánchez lo dejaba claro, somos más, es lo que decía él en su intervención. Evidentemente no dan el apoyo por cerrado todavía de Junts, pero sí es cierto que en el interior del PSOE gustaba el tono de Miriam Nogueras, que es del sector más próximo a Pulsemon, del sector que sería más obstruccionista frente, por ejemplo, al de Jaume Agiró en Junts. Y la verdad es que ayer ellos decían que la investidura no iba a ser gratis, pero en ningún momento estaban hablando ya de bloqueo en Junts, con lo cual es algo que en el PSOE les gustaba. Y la verdad, aunque ellos aseguren que en los últimos días de campaña estaban remontando, estaban subiendo, lo cierto es que la fiesta no la empezaron a organizar hasta pasada las 11 de la noche. Y durante gran parte de la noche lo que había era una sensación hasta de incredulidad, porque ninguna encuesta les daba que iban a mejorar este año, por ejemplo. Bueno, y de hecho Tezanos, que es el que, bueno, que hizo una horquilla tan grande que había hasta las elecciones de Portugal, pero bueno, pero que ni el país les daba lo que salió. Claro, el efecto de julio es evidente, que les ha beneficiado. Pero la gran cuestión es, tú que estás todos los días viendo al monstruo desde cerca, ¿tú crees que la soberbia de que esto le haya salido bien le puede llevar a no preocuparse por ir de nuevo a elecciones en Navidad? ¿O crees que va a intentar evitarlo como sea? Hombre, ayer por la noche en el Partido Popular confirmaban que Pedro Sánchez había remitido un mensaje a Alberto Uriñez Fijo. Desde el Partido Socialista nos lo confirmaban también con una frase, que es, como lo confirmamos, en los términos en los que afirma el Partido Popular. Y es que había hablado con Alberto Uriñez Fijo para evitar una ingobernabilidad. Yo creo que Pedro Sánchez va a intentar al máximo evitar ir a unas nuevas elecciones. Es cierto que hay un sector en el Partido Socialista que en los últimos días, y lo comentábamos aquí este pasado viernes, lo que decían era que lo que querían era una situación casi de bloqueo con Junts, que es algo que se pudieran aferrar para que de cara a unas nuevas elecciones pudiesen mejorar los resultados. Pero ayer, tanto con la intervención de Miriam Nogueras desde Barcelona, como la sensación que había en el Partido Socialista, es que por lo menos lo van a intentar. Vamos a ver si se dejan ahora los otros, ¿no? En sus manos... Claro, pero es que Cocomocho quiere, con razón, Amnistía, Alfombra Roja, los Goya, imagino que querrá que le den también un Goya, eso se da por hecho los titiriteros, un programa en televisión espantosa, y luego el referéndum de independencia, que el Parlamento vaya a respetar, porque hacer un referéndum consultivo que el Parlamento español no reconozca como legítimo, y que además no puede reconocerlo ni el jefe del Estado ni la Constitución, pues también es meterse en un embrollo monumental. Sí, o también hay una cuestión, que es que Pedro Sánchez consiga ahora la embestidura, y vaya tirando, y no sea un sinónimo de cuatro años. Sí, que sea un añito, dos añitos, antes de volver a votar, para evitar que lo del verano no se repite, bueno, es que claro, en Navidad no se puede repetir el mes de Julio. Bueno, la verdad es que la situación es horrorosa, es horrorosa, pero en fin, todavía puede empeorar. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo. En esa mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Bueno, Santi, ¿qué día? ¿Qué día? Muy buenos días, Federico, por decir algo. Sí, señor. Bueno, pues, mira, Madrid Leo escribía en mi blog sobre las posibilidades que se abren. Si los tres partidos independentistas, PNV, Esquerra Republicana y Junts, votan a favor de Sánchez, pero Chapote, es decir, EH Bildu, vota en contra, Sánchez no llega. Si Chapote se abstiene, entonces sí, 173-171, seis abstenciones. Objetivo Sánchez para los próximos meses. Orden a todos sus subordinados. Que me vote Chapote. Bueno, y que le vote Coco Mocho, porque yo Chapote lo doy por hecho. La cuestión está en Puigdemont. No, pero bastaría para, en segundo intento... Sí, sí, pero se tiene que abstener, Puigdemont, si no se abstiene... Se tiene que abstener. Si vota en contra, no. No sale. Exacto. Tú, aquí entre nosotros, internos, como se decía en España cuando se estudiaba latín, ¿tú qué crees? ¿Que vamos a elecciones o a un año, como ha dicho Rubén Fernández, prometiéndole el referéndum, pero dejándolo, pero que sí, pero que no? Yo creo esto último, sí. O sea, les prometerá referéndum, que luego ya veremos, será cuarta y mitad, pero lo formularán unos términos que los partidarios del prófugo de Baterloo puedan aceptar. Porque claro, dice, decía esta, ¿cómo se llama? La de las orejas grandes. Noveras. Noveras. No vamos a apoyar a Sánchez a cambio de nada. Nunca. Los nacionalistas han apoyado a Sánchez a cambio de nada. Todo ha sido cobrándolo. Sí, sí, pero ahora es a cambio de todo. Eso es. Ahora es a cambio de todo. Ahora es, dice, el referéndum es algo a lo que no está dispuesto a negarse. O sea, con tal de 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 Sánchez. Sí, otra cosa es luego realizarlo en qué condiciones. Sí, eso es. Vamos, eso es lo que creo yo. aunque, bueno, pues tampoco cabe descartar que visto el éxito de este adelanto electoral, no piense que, bueno, y si las convoco el día de Navidad. No, no, claro, yo, fíjate, confío en su soberbia. Le ha salido bien en julio y dice, ¿por qué no me van a salir el día de los inocentes? Pero eso supone por tu parte, querido Federico, que confiarás también en el buen juicio del pueblo español para enmendar lo que lo que en lo que se equivocó ayer y eso yo ya no lo tengo del todo claro. No, no, yo, yo confío en el pueblo español, en el pueblo anti español es en el que no confío, pero es igual, estamos, estamos condenados a la lucha, es nuestro destino. Es que son más en número. Bueno, tampoco es verdad, son, son los separatistas, porque la derecha ayer le sacó, le sacó bastante a la izquierda, o sea, quedan los separatistas. Pero bueno, los separatistas y los golpistas y los herederos de la ETA son lo que forman la España de progreso que invoca Sánchez. Sí, señor. Bien, mi querido Fernando Navarro invocaba el sábado el tercero de los principios de Goebbels sobre la transferencia que consiste en achacar a tus adversarios tus propios defectos. Así lo contaba, como la sorprendente campaña de Sánchez ha consistido en lanzar contra el adversario sus propias miserias, igual termina acusando a Feijo de plagiar su tesis doctoral. Sí. Bueno, o de haberse casado con la hija del propietario de un prostíbulo. Bueno, de una red, de la red más importante de saunas prostibularias gay de Europa. Sí, sí. O sea, aquí el camarada era muy millonario. En algo somos imbatibles, Zapatero, el infinito es infinito. Decía en el final de la campaña no va a haber una victoria de la derecha. La derecha no va a poder gobernar, ya se lo digo yo desde aquí. Y a tenor de lo que dice el señor Feijo, tendremos alguna declaración que pueda apuntar en esa dirección. Siempre ha funcionado nuestro sistema electoral y yo tengo mucha confianza en ese sentido. pero la aceptabilidad de la derrota es la esencia de la democracia y vamos a ver cómo lo aceptan esta vez. Es decir, que lo de la aceptación de la derrota es algo que tienen que hacer nosotros pero que nosotros no vamos a... No, porque ayer el PSOE perdió, ayer ganó las elecciones el PP. Pero como el PSOE es chapote pues qué pensará chapote de... En fin. Sí. Pero esta sentencia lo del plagio es algo que en la izquierda está a la orden del día porque esta sentencia la formuló hace 20 años pero en realidad ya había sido acuñada por Felipe González en septiembre de 1999 durante una conferencia en el Instituto Federal Electoral de México. El expresidente la reutilizó el 21 de junio de 2000 en un artículo publicado en Clarín. O sea que Zapatero no ha inventado nada. Fíjate que uno tenía por intelectual alternativo a Rafa Simancas desde aquella gesta que protagonizó frente a Esperanza Aguirre en las autonómicas madrileñas de 2003. Y cuando dijo con la jornada de reflexión al alcance de la mano siempre pude decir con orgullo que yo estaba allí el día de la remontada. No remontó pero sí. Quiero decir que el PSOE perdió frente al PP en escaños y en votos pero remontaron los socialistas frente a sí mismos. Pedro Sánchez alcanzó sus mejores resultados desde que accedió a la Secretaría General del PSOE. Dos escaños más de los que consiguió en 2019. Por el contrario Alberto Núñez sacó ayer un escaño menos de los que alcanzó en 2016 Mariano Racoy. Yo creo que está todo claro. El buen pueblo español sintió ayer la llamada del abismo y al igual que Sánchez piensa que Bildu es progresista y Vox reaccionario. Tanto lo piensan así que en Euskadi los herederos de ETA han superado a los nacionalistas incruentos del PNV. Hay una cierta justicia poética en ello por más que sea objetivamente desastroso pero el PNV se empeñó mucho en apoyar al gobierno que se ha encargado de blanquear a Bildu que les aproveche. La Moncloa publicó un vídeo en la jornada electoral en la que se ve a Sánchez pedaleando por caminos y trochas. Los quisquillosos han puesto pegas que el día de la jornada de reflexión había en Madrid un cielo neblinoso y que el que se ve en el vídeo es luminoso y con sol radiante. Que Sánchez va abrigado como si fuera invierno y hacía un calor como el que ha hecho estos días. Y finalmente que el casco con el que pedalea el ciclista sea quien sea no es el mismo que tiene puesto al besar a su mujer. Otra cuestión añadida es que es rotundamente imposible besar a nadie con el casco puesto. No se puede ser tan imbécil. Ya dijo Feijo que tiene una relación patológica con la verdad. Es que miente aunque no tenga ninguna necesidad. Eso es la base de la primera cosa que publicó Soledad Puertolas que se llama Una enfermedad moral. Había publicado El bandido doblemente armado pero esta es la primera novela lo sé porque fue cuando saqué yo el primer libro de poesía El diván de Albarracín aunque no el primer ensayo que es anterior pero entonces dicen la enfermedad moral es mentir sin necesidad. Eso es. Es mentir por mentir porque tienes esa enfermedad moral este la tiene. Este la tiene la tiene. Bueno tú me dirás qué necesidad hay de colgar un vídeo falso de él pedaleando con ropa de invierno y con un cielo que no es el del día con un casco que no permite que asome sus en fin recauchutados belfos la señora y y es que disfruta mintiendo. Es igual sí, sí, sí. Sí, sí es que lo pasa bien dice mire cómo les he engañado no les has engañado pues que se joloren me da igual. Hay que recordar también que su su mentor José Luis Rodríguez Zapatero publicó aquella foto de él corriendo por una playa ¿te acuerdas? Sí, sin sombra donde la sombra la sombra era una cosa verdaderamente extraordinaria Pues sí Sí, bueno y uno de los episodios más chuscos de la jornada electoral fue la aparición en un colegio electoral de Los Villares provincia de Jaén de sobres con papeletas del PP la cuestión fue puntualmente denunciada por el PSOE aunque lo más chocante es que las papeletas eran de las generales de 2019 o sea que eran nulas dice bueno y qué sentido tenía hacer todo eso pues mira a mí no me cabe ninguna explicación lógica salvo que lo que el fin perseguido por el PSOE fuera para que veáis que son tontos los del PP que quieren hacer una trampa y meten papeletas de hace cuatro años te recuerdo que yo no es por señal la verdad pero ya apuestos a buscarle tres pies al gato incluso dos el amo del cacique socialista de Jaén siempre fue Gaspar Zarrías y el jefe de gabinete de Gaspar Zarrías es el marido Martínez de Gámez la de la Guardia Civil que ha cosechado una cantidad enorme de pisos con el dinero robado a los parados andaluces eso es a ver a ver si Martínez no se le han escapado estas papeletas o las tenían allí y las han aprovechado porque las tenían de las elecciones anteriores eso es y vamos a aprovecharlo que todo es bueno para el convento todo es bueno en fin pues nada seguiremos aquí aquí es Radio España Independiente y seguiremos Estación Pirenaica sí señor sí señor bueno muchas gracias Santi bueno hasta hasta mañana o mañana vacas yo con esto ya con esto ya me despido o sea bastante me ha prolongado la la faena el psicópata de la Moncloa y bueno pues eso será en septiembre querido Federico pues en septiembre será muchas gracias bueno y Budol a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua y Budol el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor también y Budol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor y Budol tenía que ser de Kern Parma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de Federico es radio bueno tranquiler esta sí que es la verdadera solución para dormir tranquilo Federico porque no nos tenemos que ocupar absolutamente de nada cuando ponemos nuestra vivienda en régimen de alquiler porque ellos se encargan de todo de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar esos alquileres pagando además puntualmente la renta a los propietarios incluso aunque no paguen los inquilinos el 920-2011 es el teléfono de información 920-2011 bueno y los oyentes hoy tienen ocasión para llorar gimotear no sé barritar como los elefantes arde arde directamente el audio whatsapp del programa ha tenido ocasión ya de asomarme un momento y es imposible va a ser imposible escucharlos todos porque tenemos ya más de mil mensajes pendientes de escucha con lo cual ya avisamos y pedimos que por favor por oyentes solo un mensaje y breve para poder escuchar a cuantos más mucho mejor es como los innumerables mártires de Zaragoza en este caso oyentes eran tanto y llaman los innumerables yo recuerdo siempre de niño bueno pero al final cuantos chico dice que son innumerables bueno pero se sabrá pues no se supo nunca bueno queremos preguntarles hoy si les han sorprendido los resultados y ahora que se avecina un escenario tan incierto que creen que va a pasar nos precipitamos al abismo con un nuevo frankenstein corregido y aumentado podríamos decir o habrá repetición electoral en navidad en navidad el día de los santos inocentes ya es lo que nos falta bueno peor que en julio no creo que nos vaya todo es posible pero peor que en julio podría caer una filomena eso es muy bueno la nieve lo hermosea todo 648 91 92 60 a la tertulia es la mañana de federico es radio sigla de los santos o las as pastor de los santos Gracias.